Pa'lante con el pueblo Pa'lante, pa'lante con el pueblo Pa'lante Tratamos diversos temas Este es un programa que tiene esa particularidad Que los temas van de lo político a lo humano Sí, pero antes de la farándula Y sus chismes No, antes de eso yo quiero dar una información muy importante a la población Una información con relación Tú sabes que estamos en la semana de la inmunización De la vacunación de las Américas Y quiero informarle a todas las madres A los padres que tienen niñas De 9 años y 10 años Que en el hospital infantil Doctor Arturo Grullón Se estarán vacunando las niñas de 9 años y 10 años Contra el virus de papiloma humano Será del 1 al 6 de mayo Es la próxima semana Las vacunas inician de 8 de la mañana a 12 del mediodía Gratis De 2 de la tarde a 5 de la tarde Completamente gratis La vacuna del virus del papiloma humano Que es importante que usted se la ponga a su niña Por si no tiene conocimiento Si no sabe Es una vacuna para prevenir el cáncer uterino Señores, mueren más de Mueren más de 500 mujeres al año Por cáncer de útero Entonces hay otro tema Que son las verrugas genitales En las mujeres, en las niñas Con el tema del virus del papiloma humano Si usted quiere conocer un poquito más el tema Puede buscar información Puede ver imágenes De lo que implica Una persona Tener este virus O sea, como quedan los genitales De una mujer Desfigurados Desfigurados Son verrugas Verrugas Grandes Y sobre todo el tema del cáncer El cáncer de útero Entonces Es importante prevenir Usted dirá Pero mi niña Es una niña No tiene novio No tiene No está en actividad sexual Porque es una niña Pero de la misma manera Uno no sabe nunca Qué situación se puede presentar Lo importante es que usted vacune a su hija Porque ella va a ser adulta Y ya va a estar inmunizada Con este tema Es una vacuna importantísima Y por tanto Salud Pública Ha decidido traerla A los hospitales públicos Porque Tiene un costo muy elevado Y usted no Señores La gente pobre No puede pagar estas vacunas Entonces Ya que no puede Como es un tema Que 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 media población Tiene virus del papiloma humano Entonces Salud Pública Ha decidido traerlas Gratis Y Déjame decir Del 1 al 4 de mayo Del 1 al 6 Del 1 al 6 Así es que ya sabe Pero a la gente que escuche Que atienda No es que si su hija tiene 15 Que no se entiende 9, 10 años Mire Si tiene 9 años Se le va a aplicar la primera dosis Esta vacuna lleva 3 dosis Entonces Si su hija tiene 9 años Se le aplicará Una dosis La primera Si tiene 10 años Se le va a aplicar la primera Pero si su hija tiene 10 años Y usted le ha aplicado En otra ocasión Una dosis Entonces se le va a aplicar La segunda Por lo tanto Es importante Que usted lleve su tarjeta De vacunación Por aquí tengo Exacto Entonces también Además Se estarán aplicando Las vacunas Del programa de inmunización Dentro de las cuales Están Pentavalente Sarampión Rubeola Dipteria Exacto Tétanos Dipteria Y también La vacuna Contra influenza Y DPT Pero recuerde Que es muy importante Llevar la tarjeta De vacuna Que usted la presente Porque esa es la cédula Es el documento Más importante Para un niño Su tarjeta De vacuna Preséntela No vaya allí Ay van a vacunar En la semana De la vacuna Y nadie sabe Si ella tiene una dosis Y eso se maneja Como tú dices A través de una tarjeta Entonces hacen Hacen un Todo se llena de gente Entonces hay que empezar A decir la gente No que esto A explicar 9, 10 años Ya no hay que hablar mucho 9, 10 años Y con su respectiva Esa es la del virus Del papiloma humano Pero su niño normal Si no tiene Alguna vacuna Que pentavalente Que la difteria Que rubeola Si no la tiene Usted revisa la tarjeta Y si no la tiene Pues usted acude Al hospital de niños Que se estarán Aplicando estas Tijeras 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 Chisme Chisme Se separaron Los hermanos Herrera Evelio y Evelio Herrera Ayer se hizo Cada uno por su lado Ayer se hizo público Que pena Después de 28 años Ese es un dúo cariño Que ha dado muchos resultados A la carrera de Die Herrera Y a Evelio como productor Como manager Como productor Y como manager Como manejador Representante Manejador Manejador Un verdadero manejador De un artista No un muchacho demandado Porque lo asumió así Y pudo desarrollar Una carrera Exitosa Y que paso ahí David Problemas Problemas O una decisión personal Por algún Por algún tema O hubo problemas Entre ellos No hay cosa que divida más A la familia Que el dinero A la familia No a todo el mundo A todo el mundo Porque todo el mundo Se cree con la capacidad De ser artista De ser la estrella Como decía hace poco Un reguetonero De estos muchachos Ahora nadie quiere aplaudir Ahora todo el mundo Quiere que lo aplaudan Porque se sienten estrella Eso pasa Ojalá no sea el caso De Belio y Eddie Que se han llevado bien Durante todos estos años Uno como artista Y el otro como manejador Exacto Que sea por otras razones Porque cada uno se sumó Tanto uno como manager Y otro como artista Y realmente A un proyecto exitoso Con dos verdaderos profesionales Ya que a Belio Herrera No solo lo hemos visto Manejando a Eddie Herrera Sino también a Tuesca Y otros artistas Pero ahí no está Ahí no ha tenido muchos resultados Ni amorosos Porque Tuesca era su esposa Sí también era su esposa Pero aún continúa con el manejo Sí todavía Continúa con el manejo Pero ahí no ha sido exitoso No pero como quiera David Tuesca no la ha pegado Y Tuesca es una muchacha Que tiene mucha gracia Y tremendo cuerpo Y tremendo cuerpo Sobre todo Tremendo cuerpo No es lindísima Tuesca es bella Como modelo de lencería Y ropa interior Y bikini Un éxito Pero tu esposa No está viendo el programa Ojalá Pero te lo digo Que ella puede asumir Esa carrera Esa profesión Pero no solo eso No Tuesca es muy buena presentadora Ah, ella presentaba ¿Dónde presentaba ella? Claro, yo la he visto en programas de televisión Se desenvuelve muy, muy bien Es una chica muy talentosa Porque debo decirlo Es muy graciosa Muy cariñosa Cae bien Ella cae muy bien Entonces ella se retiró de la presentación Para irse Definitivamente a la música Ella lo dijo Me voy a dedicar a mi carrera Me dedico a mi carrera Se retiró Regresó Y volvió Y se retiró Porque ella tiene un vaivén Así como palpita su corazón Así mismo ella tiene un vaivén Así nadie llega a ningún lado Hoy Premios Billboard A la música latina En Miami Marisela Marisela Este es el país De la gente sin oficio ¿Cómo que no la gente sin oficio? Han hecho un gran tema De que la diva Le dio una pela de lengua Marisela en su programa Porque Marisela Llegó tarde Y con el pelo mojado Y con la ropa de dormir Porque ella venía Sin maquinar De Estados Unidos Con una ropa no adecuada Para presentarse Ella venía con ropa cómoda En un programa Como el de la diva Que para que te reciban A un artista Tú tienes que hacer una fila De dos y tres años Debió hacer su presentación Y su retiro De medio ambiente En otro día Porque hoy Tumbó todo Marisela Y la diva La diva y Marisela Tumbaron todos los temas Y lo más No sé Como diría Contradictorio Fue La reacción de la diva Y La otra reacción De Marisela Cuando esta chica La Chanti La entrevistó La entrevistó Y ella muy normal Dijo lo que Ella dijo lo que le había pasado Que había acabado De llegar aquí Se le quedaron las maletas Y ella por compromiso Se fue para el programa Como estaba Tú sabes que ella ha tenido Muchos encontronazos Así a nivel internacional Marisela Porque Marisela Cuando Llega al avión Coquete Le gusta su rojo Se abre del avión Coquete Va de camino Coquete Y Coquete Por eso Ella no trascendió Más allá Ella no trascendió Más allá Que le escribió El bookie Marisela Nunca fue gente Nosotros estamos Ella viene De estos paisitos Estas repúblicas Bananeras A recoger Pan de dólares ¿Cómo esta república Bananera Davi Esa falta de respeto Es una república Del tercer mundo A recoger Con los éxitos De los años 90 Tú sabes que Cuando Marisela Vino a Santiago A la discoteca Las Vegas La entrevistamos En relevos VIP Si recuerdo Y Marisela Muy agradable Ella Anda así siempre Peluca Si andaba Con su cabellito Con sus tres Hebras Pero ya Esto es una situación Que bueno Cada quien sacará Su conclusión Los fanáticos De Marisela Para eso están Las redes sociales La gente se desahoga Por ahí Pero María María está preparada María de los Santos Si está preparada Esa siempre llega a tiempo No llega tarde Y ahí están Las noticias Con ella Las últimas Llegan primero Al instante Con María Cientos De haitianos Y otros extranjeros Permanecen hasta 36 horas En la dirección general De migración En busca De renovar Su permiso De residencia Varios de los extranjeros Denunciaron El cobro Clandestino De 500 Y hasta 1000 pesos Para dejar Entrar primero A algunas personas Alegaron Que han tenido Que amanecer En las aceras Y permanecer De pie Durante largas Horas Con lo que Consideran Injustos Que otros Entren de forma Fácil Los detalles En noticias Al punto Con María El Trinidad Yo soy María de los Santos Atención País Luna TV Y Fasipago Te regalan 10 iPhone X Escuchaste bien 10 iPhone X Ganar es fácil Inscríbete Cada día Durante toda La programación De Luna TV Participa Y gana Que un iPhone De esos Puede ser Tuyo Luna TV Y Fasipago Regalan 10 iPhone X Para 10 Ganadores Más información De 8 a 9 De la noche En Luna Con el Pueblo Luna TV El canal De los campeones Y ahora A ganar A ganar A ganar A ganar A ganar A ganar El pueblo Pa'lante Con el pueblo Que no es que La verdad David Que tú eres David David Algunos temas De la parándula Yo siempre digo Que tú eres muy serio Y por eso Yo quiero que tú Te lances En algún momento Pero que me lances De donde No Nunca Que te lance Como candidato A una diputación Vamos a recibir Esta llamada Porque creo en tu palabra Creo en ti Pero en lo que dijiste Ahora Saludos buenas Buenas noche Que es un peito de viejas Con quien hablamos Con quien hablamos Con Inés Castillo Inés Castillo Desde donde nos llama Inés De este De Sabica Ok Sabica Aquí en Santiago Deme su número De teléfono Inés 809 Bien 241 Si 9979 Gracias Gracias Suerte Recuerden Mamá Inés 25 de mayo Viernes 25 de mayo Gran rifa Nombre de Fasipago Y Luna TV El canal de los campeones Y es iPhone X Buenas noches Hola Si buenas Si buenas ¿Quién nos habla? Si Si ¿Con quien hablamos? Su nombre Francisco Peña Francisco ¿Desde donde? Francisco Peña ¿De donde? Si La Canela ¿Usted se inscribió Francisco? Su número Queda eliminado Tranquilo No hay que coger mucha lucha con la gente Hola people Hola Saludos Se fue Vamos con la próxima llamada Y es iPhone X A nombre de Luna TV Y a nombre de Fasipago Hello Buenas noches Si ¿Con quien hablamos? Juan Villar Juan Villar ¿Desde donde nos llamas? De La Joya De La Joya ¿Cómo estás joyero? Estamos bien Que bueno Positivo todo el tiempo Gracias por la sintonía hermano Su número 809 809 Bien 855 9872 9872 Gracias Bendiciones para ti Gracias por participar De esta manera Llegamos al final Señores Yo tengo que ir a cenar Ya acabamos Terminamos Ya hemos terminado Por el día de hoy Hasta mañana que es viernes Quédense en sintonía Porque vamos a Noticias al Punto Con Mariel Trinidad Será hasta mañana Pa'lante Pa'lante